Lo primero que hay que decir es que la organización internacional que hace el control sobre elementos químicos y biológicos ya constató que en Siria no existen estos elementos y que simplemente fue una disculpa o una farsa que se inventaron en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia para atacar ilegalmente a Siria. Pero ahora se están inventando o se inventaron que Irán tiene bases militares en Siria y Israel atacó estas instalaciones de carácter militar con elementos bélicos, utilizando sus arsenales. El problema grave es que los sirios desde luego desde el punto de vista militar, respondieron interceptando este tipo de cohetería o de bombas o de este tipo de elementos bélicos y desviaron otros que fueron utilizados afectando en alguna medida sectores ya de la población civil. Entonces, lo que no se ve claro es por qué Israel se mete en la guerra. Es decir, está cumpliéndole órdenes a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia dentro del marco de la OTAN para atacar a Siria ahora en una nueva escalada del conflicto. Es decir, por qué meten a Israel en esto o por qué ellos aceptan entrar a este conflicto armado y rebasarlo porque ya estamos hablando es de Estados. Es decir, ya no estamos hablando de los contras que armaron allá los miembros de la OTAN en Siria. Como están perdiendo la guerra, o ya están prácticamente derrotados, entonces se da otro pretexto y se escala a un mayor nivel porque ya cuando intervienen Estados en la confrontación militar implica unos niveles muy altos ya rebasando el conflicto armado interno a un problema de carácter internacional o un conflicto de carácter internacional sin ningún fundamento. Ahora, si lo que se busca es apropiarse de los recursos energéticos fundamentalmente de Siria, es decir, recordemos que ahí lo que está en discusión es el petróleo, que es uno de los grandes países productores, y las reservas de gas, y la ubicación geoestratégica, pues entonces los pretextos que se puedan buscar salen a flote para decir, este es el real problema. Y las consecuencias humanitarias, ¿quién las asume? Entonces, si un conflicto de esta naturaleza que está siendo mediado o trabajado o tratado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por las grandes potencias militares del mundo no se puede resolver, entonces ¿a nosotros qué nos queda? Es decir, creo que aquí hay que llamar a una movilización mundial para parar ese tipo de guerras y que lo solucionen realmente en términos dialogados en el Consejo de Seguridad o mediado por el Consejo de Seguridad. Pero lo que no se puede seguir aceptando es que asesinen a la población o invadan pueblos e invadan estados violando todos los principios que existen, es decir, el principio de autodeterminación de los pueblos o el principio de soberanía, es decir, que ha costado tanto en el desarrollo de la humanidad, pues para que en la época actual simplemente por los recursos energéticos y por apropiarse de los territorios, pues entonces sacrifiquemos las vidas de los seres humanos. Es decir, eso tiene consecuencias impredecibles en el desarrollo del conflicto, pues por todos los componentes militares que están de por medio. Es decir, yo no puedo negar, y está demostrándose que Rusia e Irán están apoyando a Siria. Y cuando ya se tienen las tecnologías pues para interceptar la cohetería de la OTAN o la cohetería de Israel, pues estamos hablando de escalamientos de grados superiores. Y eso es lo que hay que parar, es decir, nosotros no podemos simplemente quedar de espectadores y ni siquiera enterarnos de lo que pasa, porque estas noticias no salen en los medios de comunicación.